¡GENOS EN GENTE YUTUBA! ¡Que nos vemos en un nuevo video! Para el canal de nuevo Bueno amigos, bueno amigos Hoy amigos les voy a traer un video muy muy especial Para la gente que igual no sabe Y que aproveche en este mismo momento Este juegazo Más otras pequeñas noticias que también les pueden interesar Pues a los que ya están viendo este video obviamente Pues, obviamente amigos Les voy a traer un video informativo Sobre todo lo que está pasando en la comunidad de Xbox Todo lo que está pasando por Xbox Porque ya vienen los meses buenos de Xbox Y pues obviamente Siempre los mantengo informados Y yo también, pues, para saber, ¿no? Para saber, ¿no? Así que, pues Hoy, amigos, les voy a traer un juego que es Pues completamente gratis, amigos Un juego que es gratuito, que lo pueden descargar Aunque no tengan ni un centavo En nada, pues, nos vamos a ir aquí En el store, amigos, para que aprovechen Esto es completamente real, no fake Verificado por el XD Pro, 100% humildad Y guapetón ante todo, así que Vamos a irnos para acá y nos vamos a ir acá, amigos Vamos a irnos en juegos, nos vamos a ir acá Y nos vamos a ir en más populares gratis Y acá, eso ya me lo había dicho Suscriptor, pero ahorita, ahorita ya Es el más popular, güey, pero como quiera Estaba en el mero último antes, para que descarguen El Halo Infinity, amigos Es un juego que ya se está haciendo muy, pero muy popular Que, sinceramente, yo lo voy a descargar Está incluido también con el Game Pass o gratis Para la gente que no sepa, porque hay mucha gente Que no se fija en la tienda o que no la visita Igual, igual, pues, cree que Estamos de siempre como el Warzone, el Forna Y el Rocket League, el Roblox Pues, que ya está este Halo Que se mira muy, pero muy chingón La mera neta, no soy muy de Halo Pero sí lo instalaría para Verificarlo, no soy muy de Halo No soy muy de Halo yo Soy más de Gears, la mera neta, pero Para que lo descarguen, ya que está completamente gratis También incluido con el Game Pass, amigos Así que, pues, aprovechen este juego Aprovechen también las ofertas Hacemos ya Enfocándome acá Las ofertas del Black Friday Que está en, pues, en la consola del Xbox One Van a encontrar unos juegos interesantes La mera neta Se van a encontrar juegos interesantes Como el Far Cry 6 El... Otros juegos interesantes Como el Resident Evil 8 Que, pues, está bien chingón Y le están poniendo en 600 Lo están rebajando Y, pues, ahí para que vean las ofertas, amigos Hay juegos interesantes Este juego que es del... De... No sé de qué chinga O sea, pero es la versión 2 Pero... Pero ahí está El... El radio de Action El... El siempre lo pronuncio así, amigos Y aquí está un de este de... También de GTA V Pues, si lo quieren aprovechar un paquete Que viene con... Sepa con cuanta feria en el online Y, pues, muchos, pero muchos juegos más Un Halo aquí también El Watch Dogs Lea ¡Esa madre! Y, pues, así, amigos La mera neta Aprovechen todo El Borderlands también Muchos, pero muchos juegazos Muchas ofertas hay ahorita mismo Así que aprovechen Porque va a terminar el 2 de diciembre Y... Pues, ahora sí Ya sin nada más que decir La posición del juego gratis y eso Y, pues, lo voy a dejar con un pequeño gameplay De Glass Royale Ya se lo saben Hoy es mi cumpleaños, de hecho Y... Nos vemos Bueno Que vayan a ver el gameplay Que lo vayan a ver Pero... Para los que vayan a quedar hasta aquí Nos vemos En la próxima Voy Bueno, amigos Ahora sí Estamos en el gameplay De Glass Royale Vamos a darle, loco Vamos a darle Vamos a ver Qué pedo Vamos a ver Qué han agregado Cartas gratis Excelentemente bien Cartas completamente inútiles Para mí Porque este es mi más... No, nada Ese es mucho más culero Me vale madre, güey A mí no funciona con nada Madre, pero bueno Vamos a darle Pero... Batalla de domen... No, ya quitaron Luta madre Ya quitaron el que me gustaba, amigos Ya me quitaron el de la elección Eh... Torneos Valí madre En ese O del clan Toda la nace Y bla, bla, bla No me interesa Y, pues, vamos a hacer una batalla normalita Y ahorita nos echamos una de dos Para que esté tranquilo Vamos a darle una normalita Y vamos a ver cómo nos va Y, pues, vamos a ver qué rollo Déjame, le bajo un poquito el volumen Me voy a hacer que esté un poquito alto Ahorita Contra... No, mames, güey Ya mame, güey Nomás de ver la facha, güey No, ya mame, amigos Ya mame No, mames Ok, 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 ok Ok, 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 ok Este vato es de almas Tomarlo, güey Jura Me quedé muy mala elección ahí, mijo La mera neta, güey Te viste muy güey ahí No, mames, no, mames Güey, güey El P.E.K.K.A. es lo mejor, loco De Chile, güey No, mames, güey Lo hice, lo desintegré, loco Con el P.E.K.K.A., güey Bueno, a veces las apariencias A veces se engañan Así que no me voy a confiar Como quiero, güey No, mames Vamos a intentar darle Me voy a poner un montaperco Ahí de cagapalos Para tener a la princesa Aquí en la mano, loco Creo que son de los que Se están dejando, amigos Creo... Sí, creo que sí, amigos Creo que son de los que quieren Llegar a nivel de... No, arenas basas Ah, no Igual y no Pero sí, igual y no Igual y no, amigos No sé Ando indeciso Vamos a seguir Nomás verificando Güey, es que la mera neta Está jugando muy mal Este vato, güey Pero no me quiero confiar, güey ¿Qué hago, güey? Me voy a poner un montaperco Me voy a poner un montaperco Ahí de adelante No sé qué puro cagapalo Ok, vamos a darle Vamos a darle con todo Porque... Me vengo asegurando Muy macizo, güey Tu, 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 tu Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Estamos reditos Vamos a ir No, los vatos son puñetas, güey Qué pedo, güey Cómo eres nivel 12, hijo No, güey Son puñetas, güey Sinceramente Estuvo más fácil Estuvo más fácil que la tabla del fin de este, güey Ah, la cuchillo de muerte, güey Bueno Pues ni hablar La cuchillo de muerte, güey Porque estaba re fácil ese, güey Sin defenderlo, güey Vamos a ver Aquí hay una recompensa Vamos a ver qué es eso Suelta Suelta las otras Ok Ok No, no, yo A ver No, sí, rayos Vamos a cambiar este No me interesa para nada, güey Otro Algo épico Que no me puede dar algo No me pueden dar algo ¡De mi mazo! ¡No! Me voy a fallar por último No, 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 discúlpame ya Vamos a reclamar el premio Ok Nueva marca Nueva marca Ok, ok Tu, 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 tu Ay, güey, pensé que iba a salir legendario Ok, montapuercos, amigos Miren, montapuercos Ya estamos tan a de mejorarlos al nivel 12 Humilde Siempre humilde Vamos a desbloquear el cofre Y vamos a echarnos una de dos Así que vamos a darle Ya la última partidita Vamos a ver cómo nos va Vamos a ver si se pone buena Interesante Tensa Como me gusta, tensa Uy, uy Bueno, 5 años saben buscar jugadores, amigos ¡Ah, gracias, gracias! Ahí está, ah, ya quedó, amigos, ya quedó Ya quedó Buena suerte Buena suerte Buena suerte Nada, hay que seguir con el lado Eh, está chido el cerdito, me encanta Ok, no, no, mami Creo que no bromeaban, amigos Mami, creo que no bromeaban Creo que no bromeaban Creo A ver, siento que van a utilizar algo Como un Un mega caballero O algo así, ¿sabes? No, mami No, mami No, mami, tiene la bruja madre, güey Esa madre es bien castrosa, güey Ay, lo convierto en un chardito, güey No, güey, esa madre Esa madre no me gusta, güey No, chingres, nunca Ok, ok, ok Pone, pone, pone Sí, bien Me voy a poner el pek aquí en medio Y, estoy hacía Buena, el compañero no es puñetado, nunca sé Sobre No puedo poner algo aquí No, no mames Ya loco, ya loco El nivel 12 fue de Dios Ok, ya se está poniendo tenso Yo creo que voy a hacer Se jugó Y bueno, ya tengo que dejar de vacilar No, 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 no No, unas flechas, unas flechas No, chá, loco No, estuvo bueno, estuvo bueno Ay, no, loco, chá, loco, chá Humilde, humilde Bueno, amigos, yo creo que hasta aquí Ya vamos dejando el gameplay de Clash Royale Estuvo bien, prometido ganamos una normalita Haga algo bien, para que no dure tanto el gameplay Humilde, muchísimas gracias por todo El apoyo, amigos, ya saben, aprovechen los juegos Para los que se quedaron hasta aquí Ya que a muchos les gusta ver los gameplays de Clash Royale Y muchísimas gracias por todo el apoyo Ante todo, dejen su like, suscríbanse al canal Y comenten si les ha parecido este gameplay de Clash Royale Si lo alcanzaron a ver, pues hasta ese punto Así que, nos vemos En la próxima Ahora sí, como el video Lo despedido es chido Y nos vemos En la próxima Bye Un saludito, amigos Bye Love Bye Bye Bye